Hola yo soy Carvia y estamos en un nuevo video en el que hablaremos sobre como completar los desafíos del concierto de Tom Sanai Así que empecemos Y bueno pues en esta ocasión hace unos cuantos minutos ya se desbloqueó o ya está disponible lo que sería el nuevo concierto de Tom Sanai En esta ocasión pues junto con este concierto aparecieron lo que serían dos desafíos En esta ocasión si nos metemos aquí como pueden ver ya los tenemos aquí en la parte de abajo en el cual dice serie onda musical Básicamente aquí tenemos lo que serían dos desafíos totalmente disponibles Uno el cual nos dan un graffiti y otro el cual nos da experiencia En esta ocasión como tal el desafío nos dice que necesitamos recoger una moneda de concierto Ahora como es que se pueden conseguir lo que serían estas monedas como pueden ver yo ya llevo una de dos y es bastante sencillo Para esto vamos a entender que entrar en lo que sería el modo de juego en el cual como pueden ver sería este serie onda musical Tom Sanai La verdad es que es bastante sencillo de encontrar únicamente navegas por lo que sería el menú y aquí te debería de aparecer En esta ocasión este modo lo puedes jugar tanto en una pública como en privada aquí ya depende de lo que tú quieras Lo que sí debes de tener en cuenta es que para poder recoger la moneda vas a tener que ver lo que sería el concierto completo Hay unas pequeñas notas musicales que parecerían monedas sin embargo esas no son las que necesitamos Básicamente acabando lo que sería el concierto te regresa a lo que sería el lobby por así decirlo del modo de juego Y ahí automáticamente te aparecería lo que sería una moneda En esta ocasión esa es la moneda que vas a tener que recoger Y como puedes ver una vez que la recoja pues automáticamente ya consigues lo que sería el primer desafío En el cual con esto vamos a poder desbloquear lo que sería el graffiti Este te llega en forma de regalo lo abres y ahí automáticamente te da el graffiti es bastante sencillo Para esto como puedes ver si quieres completar lo que serían los dos desafíos nos pide un total de dos monedas Entonces para esto lo que vas a tener que hacer es que vas a necesitar ver el concierto dos veces Completo no es nada más de entrar y salir sino que tiene que ser completo hasta que acabe Te manda lo que sería el final y ahí recoges la moneda Muchos la verdad es que se van a decir que que flojera y para que ver lo que sería el concierto o el modo de juego La verdad es que es un concierto que vale muchísimo la pena Siento yo que es de los mejores No es un concierto secundario o como cualquier otro La verdad es que la música, los efectos y todo lo que le metieron a lo que sería este modo de juego La verdad es que hace que valga muchísimo la pena Creo yo que de los conciertos de este tipo que hemos tenido hasta el momento Sin duda alguna este es uno de los mejores Yo creo que se acerca bastante a lo que fue el concierto tanto de Ariana Grande como de Travis La verdad es que de Tom Sanai la verdad es que está bastante bueno Si no lo han visto se lo recomiendo obviamente para que completen los desafíos Y también para que puedan ver lo que sería el concierto Ya como les digo no es aburrido la música la verdad es que está buena Entonces sin duda alguna es un concierto que vale bastante la pena de ver Así que ya saben así es como se completan lo que serían estos desafíos Y bueno pues eso fue todo por el video Si te gustó tal vez sería mucho que dejaras tu like y te suscribieras Nos vemos en el próximo video